Ante la fuerte campaña mediática nacional e internacional sobre la situación política en Venezuela, en la que se ha posicionado al gobierno revolucionario como una dictadura que mata y reprime, el pueblo venezolano ha salido a los centros electorales este domingo 16 de julio de 2017 para participar a través del voto en el simulacro de la Asamblea Nacional Constituyente. Es importante porque trae la paz, es el diálogo, como dice el presidente, y nosotros sabemos que donde va por lo menos la paz como es, es alegría, gozo, en cambio los otros traen violencia, matan, no les importa la vida de los demás, sino que todos quieren matar y hacer y deshacer, y eso no debe ser, debe ser la paz, esto es importante, muy importante. Donde cada uno de los jóvenes debemos participar, debemos ser partícipes de todas estas jornadas de inclusión social, de inclusión de la ciudadanía. La participación de todos comenzó desde temprano en los centros electorales. Desde el centro de votación Alberto Carnevali y Liceo Libertador, las personas esperaron de forma paciente y organizada el momento para ejercer su derecho. Estoy contento, alegre, por este simulacro hacia la Asamblea Nacional Constituyente, que cada uno de nosotros los venezolanos nos sentimos con alegría, un proceso rápido, sencillo, no me tardé ni dos minutos para ejercer mi derecho al voto en este simulacro. Primero se escoge el territorial, se le da a votar, segundo escoge el sectorial, se le da a votar. Es sumamente rápido, sencillo, el Cactahueya es súper rápido, es cuestión de agilizar todo el proceso nosotros mismos, conociendo bien las personas por las que vamos a votar. Los invito a que vengan, a que participen. También la oposición se ha movilizado este 16 de julio para participar en el plebiscito, que aunque es inconstitucional, ha contado con plena libertad para su realización. Así lo expresa Elías Sánchez, candidato territorial por el municipio Libertador. Se ha tratado de que la gente se quede en su casa tras una campaña de miedo que ha hecho la oposición, convocando a un supuesto plebiscito que es totalmente inconstitucional, no aparece ni hay árbitro que regule esa convocatoria y estamos de acuerdo en que es una manera de generar frustración en la gente a quien le vendieron la idea de que hoy van a salir de esta pesadilla según ellos. Aquí está el pueblo demostrando con civismo, con paz, qué es lo que quiere. El pueblo quiere una constituyente, el pueblo quiere discutir sus problemas a fondo. No lo quiere hacer a través de la vía de la violencia, que es lo que ha inspirado a la oposición y es lo que pretenden seguir haciendo.